Al más puro estilo del ex procurador Jack Alain detienen a otro ex funcionario peledeísta en el aeropuerto con su familia rumbo a Miami y le dicen que no, que no puede salir de República Dominicana porque tiene impedimento de salida. Y caramba, tal parece ser que apareció el que faltaba. Gustavo Montalvo se une a la lista de los ex funcionarios que serán investigados. Rumbo a los 100 mil suscriptores, gracias a todas las personas que en los últimos días han estado acogiendo el llamado y activando su campanita, pero si tú eres habitual y aún no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que simplemente no para de crecer rumbo a los 100 mil suscriptores, únete a esa meta. Pero si ya lo eres, podrías pasar de la contemplación a la acción convirtiéndote en un mecenas de la plataforma entrando a www.patreon.com un backslash y un políticamente link. Ahora mismo puedes entrar y aportar lo que quieras y cuando quieras. Y con esto estás dando un granito de arena para que esta plataforma se mantenga en pie y mejore sus contenidos. A pesar del gran catálogo de nombres que ha desfilado de la pasada gestión de Danilo Medina, hay unos cuantos que faltan y hay que ser honestos. Uno no sabe si en algún punto los verá. Me refiero por ejemplo a José Ramón Peralta. Ese es uno de ellos. Pero siendo honestos con ustedes, me parece que yo nunca pensé que iba a ver a Gustavo Montalvo de estilar primero que José Ramón Peralta. Porque si hubo un funcionario que se manejó bastante bien con este tipo de temas para no salir enlodado por ese fango del danilismo. Ese no fue otro más que precisamente Gustavo Montalvo. Pero ahora Juan Ubiérez haciéndole juego a esa táctica de Luisa Binader de propiciarle o agendarle los temas a la justicia independiente. Porque hay gente que no termina de entender cuál bendita justicia independiente si quien coloca los temas en la palestra no es otro más que Luisa Binader. Las investigaciones que está llevando a cabo Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam Germán, son temas que se colocan en la palestra pública de manera externa. Reitero, la justicia es independiente, pero Luisa Binader es el que dicta los temas que se van a investigar. Qué bendita independencia es esa. Pero amén. Gustavo Montalvo. Ahora el barbú Juan Ubiérez se ha llevado un expediente ahí para que lo investiguen que tiene que ver con un tema que en su momento sonó mucho en República Dominicana. Ustedes recuerdan el tema aquel de las ambulancias que habría donado Taiwán, unas cien ambulancias para su uso en el 911 y que supuestamente habrían terminado siendo utilizadas por una de las empresas de Gonzalo Castillo. Sí, esas mismas benditas ambulancias y Juan Ubiérez, él, está acusando a Gustavo Montalvo de la desaparición de esas cien ambulancias. Recuerden que el sistema 911 funcionaba aunque tenía su director, pero la voz cantante ahí era Gustavo Montalvo. Y ahora Juan Ubiérez está diciendo que hubo un tumbe de cien ambulancias y está responsabilizando directamente a Gustavo Montalvo. Hay que decir que uno de los pocos danilistas, si cabe la palabra danilista en torno a Gustavo Montalvo, pero uno de los pocos o quizás el único que no estaba caliente con o que no está caliente con el empresariado es precisamente Montalvo, pero también tenemos que decir que Juan Ubiérez nos gustó, no, no es un loco viejo. Si Juan Ubiérez está procediendo con esta denuncia es porque algo hay, yo no sé, no me atrevería directamente a asegurar que Montalvo tiene las manos sucias con eso, pero tampoco meto la mano en el fuego por nadie, porque llegó un punto en el cual al danilato simplemente se le fue el filtro con todo. Y ¿por qué no? Como eso se pega, uno no sabe si a última hora Gustavo Montalvo también comenzó a bailar la danza de la locura del poder. Ahora, lo cierto es que esta denuncia le da pie al Pepka, a Wilson Camacho y a Jenny Berenice y hago una diferencia entre Jenny Berenice y Wilson Camacho por el hecho de que estos dos últimos tienen un hambre de vitrineo más allá de la que podría tener Miriam Germán. Por eso el hecho de que Juan Ubiérez pues lleve el expediente a ellos dos es porque sabe que estos últimos estarían más prestos a investigar qué hay ahí. Ahora, momentáneamente el golpe está dado, porque hasta este segundo no se había escuchado el nombre de Gustavo Montalvo bailar en este asunto. Pero déjenme decirle que con Gustavo Montalvo cualquier cosa que ocurra será más difícil, porque ese señor sí que supo armar bien su vaina. Yo recuerdo que cuando Danilo Medina designó a Gustavo Montalvo como ministro de la presidencia, mucha gente en el PLD se sorprendió porque sindicaban a Montalvo como un individuo que tenía compromisos estrictamente con la sociedad civil y de hecho el muro de contención de Danilo Medina cuando él no quería dar la cara ante cualquier proyecto que le que le propusiese un empresario poderoso era precisamente Gustavo Montalvo. El muro de contención de Danilo Medina cuando él quería cortarle la raya a un político que se estaba saliendo de su libreto, tipo al estilo este muchacho, Andrés Navarro, quien ejecutaba era precisamente Gustavo Montalvo. Sin dudas que Montalvo que aparenta ser un hombre de mucha resiliencia, tiene algunos datos que aportar, caramba, datos ahí, revelaciones quizás no muy prudentes y decorosas de cara a Danilo Medina. Ojo, no echas por él, reitero, porque el detalle es que Gustavo Montalvo no se metió en el juego de poder económico en el cual los funcionarios utilizando su influencia y poder establecían negocios que competían con el empresariado tradicional. Por eso es que hasta ese punto, hasta este punto, a ese señor lo han chanceado, pero ahora Juan Ovieres lo mete en la pola. Pero como están las cosas, uno no sabe si estamos asistiendo al inicio de la caída del otrora poderoso ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Voy otra vez. De último minuto trasciende señores al más puro estilo Yang Alain, otro exfuncionario de la gestión de Danilo Medina que trató de salir de República Dominicana. Y como nosotros en esta plataforma no queremos ser sensacionalistas, de antemano vamos a darle el beneficio de la duda a ese funcionario, porque según investigué, ese señor tiene la costumbre de salir del país todos los años de cara a estas fechas rumbo a Miami, qué sé yo, a vacacionar con su familia. Y ocurrió que este año, 2020, también se le ocurrió hacer lo mismo, cosa que en honor a la prudencia no debió hacer y fue detenido en el aeropuerto. Porque se encontró con la sorpresa de que el PECA le tenía un impedimento de salida. Y casualmente este señor está involucrado, está conectado con el tema de Maxi Montilla. Sí, Maxi Montilla, el hermano de la primera dama Cándida Montilla, por ende cuñado de Danilo. ¿De quién estamos hablando? De Julio César Correa. ¿Y quién es Julio César Correa? Oh, el exgerente administrador de Edenorte. En el pasado reciente, este exfuncionario había sido involucrado o más bien relacionado, esa es la palabra, a ciertos y presuntuosos manejos turbios de cara a contrataciones precisamente de las empresas de Maxi Montilla en el tema aquel de suplir piezas eléctricas a Edenorte, Edesur, Edes lo que sea. Pues este señor Julio César Correa trató de salir de República Dominicana. Siendo honesto, yo no sé si se correspondía con su ritual de año nuevo. Yo no sé si el hombre tenía temor. Yo no sé si este señor trató de hacerlo al estilo Jan Alain. En todo caso, de cara a la opinión pública, es muy difícil que la gente no piense lo contrario. De que Julio César Correa, otro administrador de Edenorte, no quiso salir del país en la misma tesitura que lo habría hecho Jan Alain, aunque luego lo negó, saliendo del sepelio de César Pietro. Y ahí tenemos al señor Julio César Correa en pantalla. De último minuto, este exfuncionario del gobierno de Danilo Medina confirma que no puede salir de República Dominicana de la forma más, digamos, humanamente indignante. Y digo humanamente porque si usted está con su mujer, si usted está con sus hijos, ¿no? O sea, el trago amargo que representa eso precisamente en el ámbito de lo humano. Sus hijos que no tienen por qué saber qué es lo que se mueve y usted de repente, ¿no? Que con la alegría que van esos muchachos para y de repente tener que decirle que se tienen que devolver. Incluso la esposa, ¿no? Y cuando te preguntan por qué, ahí es que viene el tema delicado, señores, ¿no? Así que simplemente uno no quiere estar en la piel de esa persona. Es una realidad, es un drama de lo humano. Gente que el año pasado, en diciembre del 2019, estaba celebrando de lo más tranquila su Navidad, contando y dando por hecho que el penco, Gonzalo Castillo, iba a ganar la presidencia y con ello preservar la seguridad emocional, qué sé yo, económica de estos, digamos, chupa estados, ¿no? Que fue en lo que se convirtió precisamente el PLD de Don Juan, que a mi criterio hace tiempo que caramba dejó de ser de Don Juan. Don Julio, pero usted no cree que, o sea, usted no cree que el hecho de usted tratar de, como que no era predecible que usted tenía un impedimento de salida. Usted no cree como que no hay que ser muy genio para, para, digamos, predecir eso, leerlo en el ambiente, como que le faltó un poco de sentido común. Usted no cree.